No le sube la iluminación de la sala, porque quiero verles la cara a los compañeros. Sí. Eso. Y déjame acercarme. Pues yo siempre me escondía del lado izquierdo, para poderme dormir en las clases de historia. Los mexicanos somos un pueblo extraño, un pueblo dotado de una singular capa de historicidad. No es anormal entrar en un taller mecánico en Durango y encontrar fotos de cinco gorditas en bikini y una de Pancho Villa. Grande la de Pancho Villa. No es casual. Zapata vive, la lucha sigue. Es algo que se reitera una y otra vez a lo largo de años y años. Y sin embargo somos un pueblo al que se le ha secuestrado la historia. Es como si una operación programada hubiera estado dirigida contra nosotros, una gigantesca goma de borrar actuara sobre nuestro pasado, eliminando, quitando, borrando. Pero sobre todo quitando conexión, quitando la distancia justa entre el pasado y cada uno de nosotros, quitando elementos de identidad, quitando amores, intereses, obsesiones, preguntas, y reduciéndolo todo a una especie de pulpa, como manufacturada por Gerber, donde hay estatuas de Benito Juárez, aeropuertos con la imagen y el nombre de Mariano Escobedo y un chingo de nombres de calles por todos lados y estatuas horribles por todos lados, muchas de ellas absolutamente injuriantes respecto a cómo era el personaje que sería estatuado. Y hay una especie de terrible operación maligna, en algunos casos dolosa, hay mala fe. El aparato del Estado post-revolucionario, fundamentalmente a partir del alemanismo, inició una profunda operación de robémosles a los mexicanos la historia. Y decretó, el PRI es el heredero de la Revolución Mexicana, es el heredero de la independencia, es el heredero de la reforma, es el heredero, lo cual es un absoluto contrasentido, porque si eran herederos de algo, eran herederos de Santana, conocido popularmente como quince uñas, porque le faltaba una pata y porque solo tenía quince uñas para robar. Este que debía haber sido su símbolo de identidad, de hecho, hace años hice la propuesta de que en la Cámara de Diputados pusieran con letra de oro el mensaje sagrado para los funcionarios de la oligarquía mexicana, que es uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, ahí en el frontispicio. Y uno más chiquito abajo que dijera, todos los años son años de Hidalgo, chingue su madre que deje algo. Estas dos reflexiones populares retratan el espíritu que se genera en México a partir del alemanismo del uso del aparato del Estado como un expropiador de lo público, como un convertidor mágico de lo público en privado. Y en esa operación gigantesca que consistió no solo en organizar el latrocinio a escala nacional, sino además destruir lo que quedaba de estructura sindical democrática, charrazo en ferrocarriles, represión a los maestros, hay una operación antihistórica. La operación antihistórica está instrumentada en términos de lo formal, bienemos el país de estatuas, bla, bla, bla. En lo educativo hagamos un libro de texto que no construye identidad, y en una invención macabra, que es la ceremonia cívica. Ustedes tienen la edad para recordar la ceremonia cívica, incluida tú que eres la más joven en esta sala, sabes lo que son las ceremonias cívicas. Son unas chingaderas donde te ponen en el patio de la escuela, bajo el sol canta, se levanta en el mástil mi bandera, se leen siete poemas a cual más horrible y asqueroso, y después de la insolación te retiras sin saber de qué trato. No, ya estamos entrenados los mexicanos para resistir el desmayo por insolación. Son muchos años de educación primaria, secundaria y preparatoria. Todo esto repercute en fenómenos verdaderamente peligrosos, pues, y dañinos para nuestras neuronas. Yo viví una educación en escuelas con números, yo soy hijo de la educación pública, y me vanaglorio de eso, excepto en la primaria, donde me mandaron a la escuela más cercana, que era privada, secundaria, prepa y universidad. Estudié en escuelas públicas, y tuve de todo maestros maravillosos y maestros siniestros. Entre los siniestros estaba el de la prepa en Historia de México. Era un personaje diputado suplente del PRI, no llegaba a titular. Pero en aquella época todavía no se había desarrollado el salinismo y la idea de que hay que mandar a tu hijo a estudiar en universidades en el extranjero, porque eso da caché. Todavía ser profesor del polio, de la universidad, estudiar en la prepa nacional, en la 1 con los murales de Rivera, daba un cierto prestigio a esta clase mediocre política. Y entonces, aparte de que era un subsueldo o un sueldo extra. Este cuate daba clase a las 7 de la mañana, horario por demás, que a la fecha sigo odiando. Es un momento en la vida en el cual el espejo lo miras y te devuelve una imagen verdaderamente aterradora y te hace preguntas horrorosas, como, ¿sigues siendo de izquierda, Paco? Y tú dices, oye, a huevo que sigo, ¿qué quieres que haga? Oye, cámbienme el gobierno y a lo mejor me vuelvo moderado. Y a las 7 daba clase este nefasto personaje. Como todo buen prista corrupto, vendía sus apuntes y el que no los compraba no pasaba de año. Apuntes mimeografiados, todos borrosos, porque ni siquiera sabía usar un mimeógrafo. Estamos en el pre-68, estoy hablando desde el año 65. Y daba clases con un tono de voz monótona a las 7 de la mañana. La reforma. Benito Juárez encabezó las leyes de reforma que se emitieron en Veracruz. ¡Ah, su madre! Estábamos, salón de 60 compañeros, sillas de paleta, los diestros se dormían cayendo sobre la derecha, los zurdos se chingaban y se caían sobre la izquierda. Y entonces a cada rato se oía el azotó la res. Hasta que un hombre al que le dedico mi más profunda estima, de apellido Bustamante, al que no he vuelto a ver en mi vida, que anda por aquí algún pariente como Níquel, que le rendí un homenaje en esta conferencia, que se sentaba hasta atrás y que era maligno, maligno, profundo, inventó un método para animar la clase de historia de México. Que era, se consiguió un palo como de tres metros, estaba hasta atrás, y entonces desde atrás, de vez en cuando le picaba el fundillo a los de las filas de adelante. Con lo cual se producía un fenómeno singular, que era la reforma, Benito Juárez y las creyes de reforma que se firmaron en Veracruz. ¡Pum! Y se le va a alguien, estimulado por las leyes de reforma que se firmaron en Veracruz. Ni así. No logró nada. En términos de estima, para mí Juárez era piedra pura. Era esta imagen horrible, con el frac, el vestido, que no parece presidente, parece mayordomo del presidente, nunca sonriendo, piedra, piedra, todo el rato, y sin contenidos apenas. Además, la manipulación de la imagen juarista por parte del PRI, me parecía que a mí, me cerraba la puerta al personaje. En todos los despachos, de todos los ministros priistas, de los sesentas, los setentas, hasta la transición chafa con el PAN, había detrás de su mesa de trabajo, un retrato de Juárez. Dedicado a la observación crítica, como soy oficio de escritor, al fin y al cabo, empecé a notar que en las fotos en colores que se publicaban, Juárez iba perdiendo el tono natural moreno-oliváceo y iba enverdeciendo. Discutiendo con una compañera técnica en restauración, me dijo, no Paco, no vengas con mamás, no empieces con literatura. Esto se llama degradación de los pigmentos y es un fenómeno natural. Son cuadros pintados en la década de los 30's cuando Cárdenas revivió la figura de Juárez y ahí están. Y entonces, claro, el polvo, el sol, yo decía, y el aburrimiento, y decían, no, no, va degradando y entonces por eso se está volviendo verde. Y yo decía, mi madre, se está volviendo verde porque lleva años observando cómo el ministro mete las manos en el cajón para robar, firma decretos innobles, tiene llamadas telefónicas creando sumisiones, represiones. Pues claro, pinche Juárez está verde, pues. Mi teoría, ajustada históricamente y mucho más certera que la de mi amiga conservadora y que atribuía la degradación de los pigmentos del que Juárez enverdeciera, habían logrado crear una inmensa distancia. De hecho, a la hora de las distancias, la distancia de los mexicanos con la independencia es fuerte, nos queda la oscura idea de que Hidalgo la empezó pero fracasó y Turbide es el consagrador y figura final que logra la independencia. Y nadie nunca se pregunta si la independencia que logra Iturbide es la independencia de Hidalgo o es la otra, la del pacto con los sectores de la oligarquía para escaparse a la constitución española que resultaba liberal. Si es puro gato pardo, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Ahí está, la de la revolución, pues más o menos degradada y perdida, pero en la reforma, la nada. Todo el mundo alguna vez, en algún momento, oyó hablar de Guillermo Prieto, del negromante, de Juárez desde luego, pero el vacío informativo que un mexicano común y corriente tiene sobre la reforma es potente. Cuando empecé a escribir Patria, intentaba llenar ese vacío, intentaba crear un libro que llegara y que nos diera una cercanía porque conforme iba investigando, 20 años de investigación están detrás de Patria, quizá más, iba descubriendo una historia fascinante. Pero fascinante, fascinante, es la gran novela de aventuras mexicana, no tiene equivalente, ni los grandes momentos de la independencia, ni las maravillosas cabalgatas de la división del norte, al lado de los 14 años de la reforma, no brillan. Y yo decía, ay, güey, te lo estás inventando, esto es el famoso síndrome de Estocolmo que sufre un escritor cuando se enamora de su tema y ya se pierde, ¿no? Es como casarse con la mujer equivocada nomás porque fuiste novio tres años en la prepa de ella, cosa que, error que yo, por cierto, cometí. Y que me hizo, por ejemplo, no querer a Melchorocampo porque fui casado bajo la epístola de Melchorocampo y mi matrimonio no resultaba memoria grata. Y empiezas a trabajar y dices, ay, güey, primero porque es un periodo y no nos lo han contado como periodo. La caída de Santana, por allá, la guerra de reforma, por allá, los franceses, la intervención, la guerra contra el imperio y no lo que es, que es un periodo continuo de 14 años en los que no hay ni un minuto de respiro. Son los 14 años más intensos de la vida de México. Nosotros, acostumbrados a la intensidad de estos últimos años, donde el país se sacude por oleadas, desciende, el ritmo sube, no tenemos la percepción que los liberales rojos, así se llamaban, liberales rojos, se llaman a sí mismos, liberales puros, tienen, de un periodo de 14 años en que no hubo tiempo para echar una siesta. Es delirante la velocidad de los acontecimientos y es fascinante. ¿Qué hay ahí en el fondo? Hay la última dictadura de Santana, caracterizada por ser la dictadura más ridícula y Santana era especialista en hacer el ridículo, se hace llamar a sí mismo su Alteza Serenísima, deporta a los críticos, cierra periódicos, gasta el dinero en el bordado de las casacas de oro, gasta más un oficial del ejército en el el bicornio, el tricornio con plumas que la comida de sus soldados durante un mes delirante y la dictadura y de repente la revolución de Ayutl y una extraña combinación entre un alzamiento local en Guerrero como tantos había habido en la historia de México y un núcleo de conspiradores en la frontera en Estados Unidos deportados todos ellos ahí está Melchorocampo ahí está Juárez está Mata figuras que nos empiezan a sonar y esta combinación va a producir la revolución de Ayutla y la destrucción de la dictadura de Santana y ahí empiezan a crecer personajes tuve que volver a Melchorocampo cada vez que dices tuve que volver eran siete tomos de las obras escogidas y diez y son completas los escritos de no sé quién periódicos de la época documentación archivos y de repente Melchor crece y tú dices ay wey como se me había pasado entre mis amores este personaje un personaje con vocación vinciana parece hijo de Leonardo da Vinci excepto pintar hacía de todo con una vida sentimental desastrosa tiene tres hijas nunca se sabe quiénes son sus madres pero sí las hijas son hijas legítimas entonces esta oscura relación con las amantes que producirán hijas legítimas a su vez hijo ilegítimo probablemente hijo de una hacendada michoacana millonaria con un cura de pueblo probablemente hereda una hacienda inmensa en Michoacán muy productiva muy rica víctima de mal de amores se va a Europa es liberal desde entonces muy liberal y en Europa recorre y va siguiendo la guía de sus curiosidades y vas viendo cómo se conforman estos liberales del siglo XIX esta generación de liberales puros que construirá el proceso que recoge patria y le interesa todo le interesa cómo se construyen los puentes cuando hay crecidas en los ríos cómo hacer mermelada de frambuesa si es mejor las virtudes de la nuez contra las del cacahuate porque siendo michocano sigue pensando que la neta es el cacahuate si hay aquí michocanos que me perdonen pero han vivido en el error al lado de la almendra poco puede hacer el cacahuate pero bueno melchorne insiste y recetas de cocina cómo hacer mostaza y revisión de los manicomios de la época qué métodos curativos estaban usando frente a la locura y lectura desde luego de todas las figuras claves de la revolución francesa y ya momentos así verdaderamente geniales de manos de un cura va recorriendo iglesias famosas en Europa hasta que llega una en Reims creo recordar donde el cura le dice aquí tenemos una reliquia particularmente santa que produce milagros grandes y es una ampolleta con la leche de la Virgen María y Melchorio Campos no resiste y dice ¿quién se la sacó? con lo cual inmediatamente hay una carta del cura denunciándole a la inquisición en México que pudo afortunadamente leer donde le añade 31 travesuras de Melchor este personaje va a ser el primer gran ideólogo del movimiento de reforma hay que no solo destruir la dictadura y al dictador hay que hacer un país y un país se hace según los liberales del 19 con una constitución una ley para todos cuyas funciones esenciales son quitar los privilegios de ciertas castas quitarle a los militares el fuero quitarle a los agiotistas las aduanas intermedias las alcabalas y quitarle al clero el poder terrenal para un mexicano del siglo XXI el poder terrenal del clero le suena como extraño el clero es una cosa que a veces es progresista y a toda madre a veces es muy reaccionaria y da mucha lata a veces es el obispo que tienen aquí al lado en el Catepec y que se dedica a jugar San Onésimo Pendejésimo se dedica a jugar golf con los millonarios del pueblo puede ser todo ese escorso pero el clero del 19 a su madre 80% de las casas de habitación de la Ciudad de México quien rentaba la iglesia propietaria si te morías te podían enterrar no a no ser que fueras católico si no tus huesos con los perros tenías un hijo como lo registras bautizo y si no no hay legalidad matrimonio no existe a no ser matrimonio religioso las haciendas mano de obra inútil sin estructura de desarrollo productivo no hay comercio se dedican al autoconsumo iba a producir un excedente para la iglesia si derecho de confesión desde luego pero posibilidad de cambiar lo confesado un testamento y entonces el cura dice no don Manuel horas antes de morir se confesó en artículo mortis o cualquier artículo ya mero te vas a chingar a tu madre y dijo que los bienes eran para el convento de las carmelitas descalzas y no para sus tres hijas a partes iguales y esto era válido entonces el clero lo que era heredado de la colonia era un tremendo poder terrenal había que combatir esto para construir un país para todos ley de imprenta derechos universales pena de muerte discutieron sobre cómo había que reivindicar al criminal para reinsertarlo en la sociedad abolición de la tortura y entonces la revolución de Ayutla se lanza ya con figuras como Melchor Ocampo en la punta Juárez Santos de Goyado empiezan a aparecer nombres a con el más interesante a constituir la constitución de 56 y 57 a darle forma y los debates son enconados y el clero financiando revueltas el día que se firme la constitución el clero mexicano declara en todos los púlpitos de todas las iglesias que el funcionario público que firme la constitución porque era obligatorio firmarla o sea si eres funcionario público esta es la ley que nos va a regir fírmala por decreto presidencial declara que sería excomulgado órale estás hablando de un funcionariado público formado por el 95 o más de católicos la amenaza de excomunión pero no solo si eras funcionario público y estabas en estado moribundo no había absolución a tus pecados directo al infierno a no ser que abjuraras de la constitución o sea la guerra contra la constitución es de tal tamaño de tal virulencia y va ligada a alzamientos militares financiados por la iglesia se produce el autogolpe de Comonfort la guerra de los tres años Benito Juárez liberal progresista gobernador de Oaxaca querido por la gente había sido defensor de indios y había estado encarcelado Santana lo había mandado a encarcelar otra vez famoso porque no tenía escoltas cuando era gobernador de Oaxaca y uno cuando lee que no tenía escoltas piensas en los gobernadores rancheros que hay en este país donde para cruzar a tomarse una nieve de limón los acompañan 72 carga portafolios y 17 lamehuevos más 225 escoltas armadas y este es el segundo factor a la hora de construir patria que te va desquiciando a la buena decir el contrapunto entre el pasado y el presente es una lección continua la imagen que el espejo te devuelve del México liberal porque el México liberal entra odiando el país que ha sido secuestrado físicamente medio país se fue en la guerra contra los Estados Unidos y la generación de los generales santanistas fue la que la perdió y la negoció y la pérdida de Texas y en ese sentido hay una especie de furor y necesidad de construir un país de hacer patria y son honestos hasta el delirio a lo largo de los siguientes años Juárez tendría unos 50 ministros ni uno solo fue acusado de robar un lápiz Guillermo Prieto dos veces ministro de Hacienda el día en que murió le faltaban botones en su saco y ahora piensas en Videgaray a ese güey le sobran botones de oro pues no para el saco y cuando se vaya de ser ministro de Hacienda quien sabe cuántas casas tendrá además son nacos la nacoburguesía en Boca Ratón o en las afueras de Disneylandia porque me cae de madre que no dan pa' más son una mezcla de hijos de Lola y políticos reaccionarios de la era de Maximiliano pero bueno la reforma se desata guerra de reforma surgen nuevos personajes Santos de Goyado fascinante general en jefe de los ejércitos republicanos medio ciego por haber pasado tantas horas leyendo ha leído todo este toca violín purépecha orale michocano y bueno es sastre y después de las batallas pues que hacía pues les cosía la ropa a sus oficiales a ver coronel Montesinos venga pa' acá le dieron un lanzazo yo le coso su guerrera le ponía los botones a las camisas de los capitanes esta humildad que acompaña todo el liberalismo esta idea profunda del poder es una una función de servicio y no instrumento para la construcción de una diferencia entre los los pueblos y los y los caudillos este va a ser esencial pues ahí tiene Santos de Goyado pierde más batallas de las que gana pierde como 25 batallas lo llaman el general de las derrotas imagínense pero la pregunta clave es y como le hace porque para que te derroten 25 veces tienes que volver a combatir 24 después de la primera la segunda después de la segunda la tercera como reconstruye Santos de Goyado los ejércitos liberales en la zona del centro occidente del país que verbo tiene como convence como llama a la gente sus discursos son fascinantes enloquecidos pelo blanco ojos encubiertos por un velo lentecitos de miope frondoso bigote generales sin bigote valen pa' pura madres ahora se los digo y van creciendo y junto a él crecen jovencitos chingonsísimos Landro Valle wow Zaragoza un hombre sin país cuando nació era mexicano pero nació en Corpus Christi o sea que cuando se perdió Texas dejó de tener lugar de origen ya no era coahuileño texano ya era nada soldado del pueblo y Zaragoza es un personaje fascinante toda humildad hay momentos en los que uno se encariña particularmente con algunos de estos personajes me gusta además una historia repleta de anécdotas para que la visión macro se amarre con las sensaciones de la pequeña historia que circula por ahí y van creciendo ganan la guerra de forma victoria en Calpulalpan general de los ejércitos liberales Juárez en Veracruz encerrado la 3 27 veces heroico puerto de Veracruz aguantando lo que les echen y victoria a pesar del dinero de los conservadores a pesar del apoyo del clero son derrotados se dispersan en guerra de guerrillas o se exilian fuera de México y cuando parece que hay un respiro en unos meses son asesinados Leandro Valle Santos de Goyado y Melchor Ocampo tres de las figuras claves y coincide con la muerte por enfermedad del Lerdo de Tejada del primer Lerdo de Tejada y coincide con la muerte de Gutiérrez Zamora de los 30 cuadros que el liberalismo ha forjado en esta etapa se le van seis irremprasables y cuando el país no tiene ni un centavo está ahogado económicamente en esos momentos aparecen en Veracruz tres escuadras de guerra que representan a los tres poderes más importantes en esos momentos en Europa España, Inglaterra y Francia 150 barcos artillados Juárez ordena que se abandone Veracruz no hay un peso ¿cuál es el argumento? la deuda extranjera según esto México país tiene deudas con estas tres potencias cuando se analizan las deudas es para morirte de risa una de las componentes más fuertes de la deuda son los famosos bonos Yeker Yeker era un canalle banquero de origen suizo que se aposenta en México y se dedica a hacer negocios turbios con el gobierno termina sacando unos bonos con el gobierno de Miramón que supuestamente pagarían un porcentaje extra a su recuperación pero le da en dinero menos de la tercera parte de lo que valen en uniformes viejos y usados en zapatos para un solo pie bueno Yeker es un prodigio de topillería y Francia ¿qué hace? Francia dice ah los bonos Yeker es deuda del gobierno mexicano con Francia y entonces Zarco otra figura apasionante defensor del periodismo luchador infatigable ministro de relaciones en esos momentos le dice pero ¿cómo? si estos bonos los vendió un privado o los recogió un privado y además se vendieron en México no se vendieron en Francia y el debajo de la mesa que está que el medio hermano de Napoleón III que gobierna en esos momentos está en el negocio de cobrar los bonos Yeker por un porcentaje y se convierten en deuda nacional con el argumento de se vendieron a ciudadanos franceses y la pregunta es bueno si yo te los pago a ti ¿a quién se los vas a dar tú? al que te presente un bono en Francia o en México la mayoría de los bonos habían sido vendidos a la familia Escandón al 10% de su valor un bono de 100 pesos te lo vendían a 10 pesos ¿no? o sea todo era negocio y tienes 3 armadas de guerra y una intervención tripartita para la desmontan hábilmente los liberales se quedan solo los franceses y los franceses rompen los tratados de la soledad y avanzan hacia Puebla en el camino la batalla de Cuchingo Zaragoza pierde se repliega y el primer punto de defensa Puebla 5 de mayo hasta ahí la historia es un continuo no hay ruptura hay subes y bajas momentos terribles penurias Zaragoza escribe cartas desesperadas mándenme 1500 suelas de huarache ¿para qué las quiere? ah porque tiene la mitad de su ejército descalzo sus armas espingardas de la vieja guerra de independencia cañones chafas de bronce fusiles baker que hacen puntería a 170 metros los franceses traen el nuevo fusil minier que hace puntería a 700 metros o sea que cuando chocan mexicanos y franceses los primeros 500 metros del combate los franceses disparan y aciertan los mexicanos no empiecen a pensar en términos de historia militar y ahí me veo obligado a estudiar manuales de artillería manufacturas de rifles las estadillos de las brigadas el quien es quien porque lo apasionante es que levanta Zaragoza un ejército y lo pone en Puebla de todas las imágenes afortunadas de Patria que por cierto no está en este tomo sino en el que sigue Patria por razones técnicas va a salir en tres tomos a lo largo de los siguientes cinco meses dentro de 30 días sale Patria 2 estamos en junio que día dentro de 18 días sale Patria 2 si o sea que tienen 18 días para leerse Patria 1 en chinga y dentro de 60 días más sale Patria 3 Patria 2 cubre la guerra contra los franceses Patria 3 cubre en continuidad no hay prólogos ni diferenciaciones es el mismo libro cortado en tres partes para no espantar a los lectores que les gusta la lectura que se asustan con la lectura del Trabuco y para que los padres colaboren con sus hijos una vez cada dos meses con 250 pinches pesos que es mucho más fácil eso bajo el argumento de me lo pidieron en la escuela aquí está más cabrón en el sinverdad decir me lo pidieron en la escuela tú estudias física ¿cómo voy a estudiar física sin saber historia de México? propongo que sea la respuesta adecuada a la pregunta pero tú estudias física y entonces ahí se cuentan las batallas de pueblo quizá entre las imágenes más memorables con las me quedo es una imagen de identidad vas construyendo identidad los acercas los tocas el libro está armado con una mezcla de narraciones de hechos anécdotas que me parecían muy interesantes y pequeñas biografías de los que me queden bien escritos en segunda persona para poder hablar de tú toda mi vida le he querido poder hablar de tú a Juárez sin la distancia con la piedra ¿no? y las imágenes más afortunadas que rescata de la batalla de Puebla es quizá el mensaje de Zaragoza en el amanecer del 5 de mayo ha tenido 24 30 horas quizá para fortalecer el lado oriental de Puebla vienen por la garita de Amozoc los franceses ha levantado 50 centímetros unas trincheras en dos reductos los fuertes de Loreto y Guadalupe no más que eso ha dispuesto la artillería en los fuertes y ha construido un arco en cuyo extremo visto desde el lado mexicano derecho se encuentran las caballerías chinacas básicamente caballerías de guerrilla armadas con lanzas y cuando divisa a lo lejos a los franceses en Amozoc recorre la línea ¿cómo viste Zaragoza? ¿viste un humilde uniforme de paño azul al igual que algunos de sus soldados porque muchos no tienen uniforme una gorrita de quepi que ni para quitar la lluvia es buena una casaca normal sin grados sin bordados sin grado de general nada unos lentecitos de este grueso de miope como lo es y un capote está medio nublado no amanece todavía hay humedad en el aire va a llover en la tarde del 5 de mayo y recorre la línea a caballo caballo gris sabemos además cada cantidad de cosas que a nadie le importan excepto a mí y a ustedes y habla y dirige a la tropa un mensaje piensen que la tropa formada en esta especie de arco los fuertes la infantería los diferentes batallones regionales y la caballería pues tiene una profundidad de 5 8 8 líneas de fondo y entonces Zaragoza tiene una voz atiplada no tiene vozarrón y recorre el camino repitiendo afortunadamente tenemos muchas crónicas que lo registran el mismo mensaje el mensaje es más o menos así mexicanos soldados del ejército de oriente tenemos enfrente al mejor ejército del mundo y tú pinche Zaragoza estás loco cabrón o sea cómo les dices a estos pelados que lo que tienen enfrente es el mejor ejército del mundo o quieres animarlos o qué pero Zaragoza remata siempre con la misma frase tenemos enfrente al mejor ejército del mundo pero ustedes son los mejores hijos de México imaginando el proceso con algo que los historiadores no tienen que se llama sentido común vas percibiendo potentemente la idea de que con esta pequeña voz recorriendo el de la primera fila escucha a lo mejor el de la segunda medio escucha pero el de la tercera no oye nada y entonces le dice al de la segunda qué dijo y entonces la segunda se voltea y dice que tenemos enfrente a esos culeros que son los mejores del mundo pero nosotros somos los mejores hijos de México güey porque no usaría el lenguaje de Zaragoza si no lo aderezaría con lenguaje popular y entonces va quedándose un eco durante los seis kilómetros que hacen el arco en la que lo que resuena es ustedes son los mejores hijos de México imagínense este eco repitiendo repitiendo las filas a contrapunto tenían enfrente al mejor ejército del mundo yo creí que esto era demagogia de historia de bronce no tenían enfrente al mejor ejército del mundo veteranos de la guerra de Crimea veteranos de la guerra de Italia veteranos de la guerra de Argelia comandos excelentes surgidos de las academias militares de Artiguería y de la Academia de Sancier probados en el combate de una tremenda disciplina con suboficiales y oficiales que combatían en la primera línea y un general en jefe muy mediocre para usar la palabra correcta extremadamente pendejo la trí conde de Lorenz es prepotente en una semana estaremos en México desde estas pirámides parodiando Napoleón nomás que lo dijo en un lugar donde no había pirámides pero bueno se le perdona la retórica decide entrar de frente pese a los consejos de los traidores porque hay un güey que algún día lo detectaré un ingeniero que sale de Puebla a decirles cómo están las defensas seguro que ese güey tuvo hijos y sus hijos tienen nietos y sus nietos trabajan con el gobernador poblano en estos momentos entonces quiero detectar bien el apellido de este culero para ponerlo en la orden del día ahí está Almonte traidor de todas las traiciones cercanía está Márquez con una caballería dispuesto a apoyar a los franceses y va de frente primera carga fracasa la artillería tiene un problema porque las lomas que circundan los fuertes no permiten tiro directo tienen que aproximarse demasiado y ponerse a tiro de los cañones mexicanos segunda y Zaragoza dice no está loco este güey y cambia el orden del ejército las veigadas de Michoacán van a fortalecer las faldas de Loreto mueve hacia la izquierda a los veteranos del Estado de México y fracasan y fracasan y en la tercera carga llegan a las trincheras del fuerte de Loreto Guadalupe Guadalupe Loreto uno de los dos ya la memoria no es lo que era antes y llegan al borde incluso un trompeta de un regimiento francés empieza a tocar a la carga hay imágenes desconcertantes como por ejemplo una que yo nunca me creí porque a pesar de ser historiador de izquierda progresista y muy juarista no me trago la historia de bronce soy muy crítico con la historia demagógica es la historia de un soldado veracruzano que artillero que al no poder ya disparar hacia abajo agarra una bala de cañón y a mano una especie de boliche artillero o algo así y la imagen la recoge Constantino Escalante el gran grabador de la época de la reforma y dije este güey Constantino Escalante no estuvo en Puebla llegó cinco días después pero la batalla de Puebla se la contó Casarín otro personaje fascinante que muere en un duelo contra un gachupín reaccionario en la Ciudad de México pocos días después y entonces era cierto y hasta encuentro el nombre del artillero jarocho para que sus nietos lo tengan en gloria el artillero que bombardeaba suavos a putazos de bala de cañón y de repente el loco de Negrete general conservador super católico muy joven y muy guapo pero muy reaccionario en el momento de la invasión dice no, no la patria es primero se presenta ante Juárez y le dan la dirección de los batallones de los serranos de Puebla los famosos batallones de los Juanes hay un malentendido histórico se nos ha contado que fueron los Zacapuastlas los que contrarrestaron la tercera carga no es cierto Zacapuastlas era un pueblo reaccionario los gachupines del pueblo formaron posteriormente un batallón que combatió del lado del imperio de Maximiliano eran los de Tetela de Ocampo serranos descalzos sin fusiles con machetes y el segundo batallón de la Sierra de Puebla entonces Negrete se sube al muro y otra vez otro de esos discursos que tú deberían tener más finura y ahora en el nombre de Dios general católico primero nosotros y luego quien chingados o sea hay un orden de aparición en escena pero se sube al pretil saca la espada y se va sobre la carga de los cuando empiezan a replegarse ante las descargas de los michoacanos y los batallones del Estado de México y los sacapuastlas pues no entenderán muy bien porque ni son sacapuastlas son de Tetela de Ocampo pero tiran de machete y se van atrás y destruyen la carga los franceses se repliegan la artillería contraataca estalla la tormenta y Zaragoza manda un telegrama a la Ciudad de México que dice las armas nacionales se han cubierto de gloria puta no tiene madre de la Vinci le partimos el hocico al mejor ejército del mundo milagro de milagros por eso me gusta escribir historias sobre todo historias en las que uno gana por eso decidí terminar el libro con el fusilamiento de Maximiliano para que se eduquen estos güeyes que quieren mandarnos un emperador extranjero lo devolvemos en ataúd al güey para que se eduquen entonces batalla pues y sigue la segunda batalla de pueblo un año después los franceses se reorganizan contraatacan Juárez huye de la Ciudad de México viaja hacia el norte persecución continua guerra de guerrillas intento de frenarlos el ejército francés ahora ya no de 5 mil ahora de 35 mil hombres va apoderándose del país pero surge por todos lados la guerrilla y surgen personajes inolvidables el guerrillero fantasma en Tamaulipas que los traía locos a los pinches francés la guerrilla de Ramón Corona en Michoacán Vicente Riva Palacio quizá el personaje al que yo más quiero con sea grande quiero ser una mezcla de Vicente Riva Palacio y Guillermo Prieto que lo va contando todo además Riva Palacio además general y poeta que escribe una cuarteta que es divina yo soy Chinaco Chinaco es el nombre que se le da a la guerrilla revolucionaria liberal yo soy Chinaco no soy imperial no le hace que soplen el pito real es chingón es chingón el Riva millonario había ganado una fortuna como autor de obras teatrales y le invirtió todo en equipar un regimiento de caballería con su dinero de autor teatral para hacer la guerra de resistencia primero en Puebla luego en Michoacán Escobedo Escobedo se pierde se escapa hay cuatrocientos generales coroneles mayores mexicanos detenidos en la segunda guerra de la batalla de Puebla los franceses se le escapan regresan a la ciudad de México lo mandan a Oaxaca no le gusta Porfirio Díaz y se va hace el viaje más loco del mundo para llegar al norte toma un barco se disfraza de carbonero cruza las líneas francesas dos veces llega a Barra de Navidad se va a Nueva Orleans de Nueva Orleans le dice oye güey pero hay guerra ¿a dónde quieres ir? dice pues a Washington a ver al embajador mexicano para que me diga dónde está Juárez porque nadie sabe dónde está Juárez y entonces cruza la guerra de secesión con lo cual le disparan de los dos lados le disparan los del norte le disparan los del sur bueno llega sin hablar inglés llega a Nueva York se las arregla para llegar a Washington le pregunta a Romero ¿dónde está el señor presidente? dice creo creo que está en Chihuahua y Escobedo dice a su madre y vuelve a cruzar la guerra de secesión por segunda vez llega a Chihuahua junta a 23 pelados entre ellos dos generales maravillosos Corostieta Naranjo Treviño le dicen a Juárez aquí estamos pero no queremos ser generales pues solo somos 23 y entonces bueno capitanes y cuando volvamos con 1500 el año que viene nos devuelve el rango de general ¿dónde se han visto estos personajes? Escobedo fascinante personaje de una moralidad de una capacidad de combate permanente y guerra de guerrillas y llega Maximiliano y la mensa de Carlota traen dos loros brasileños los traen desde Miramar como si no hubiera loros en Veracruz chinga que además hablan español los que le entregan la corona en Miramar son una recua de canallas y hidalgo hay los biografío y cuento sus historias personales que vienen a entregarle al emperador la corona de México y el imperio sostenido por las mayonetas francesas y los chismes las historias las botanas los planes económicos que fracasa los debates entre Prieto y Zorrilla que viene a ponerle óperas y obras teatrales a Carlota y si Carlota es o no prófuga de los desvanes amorosos de su marido cosa que me valía madres pero terminé teniendo que escribir un capítulo después de haber leído 50 libros sobre Carlota que parece que es el personaje adorable por todos los pinches como mierdas en este país pues terminé escribiendo un capítulo de poquito dos páginas y medio no me censuren la palabra come mierda está en los diccionarios cubanos se llama científicamente no se llama coprofagia tiene Carlota uno de mano no, está bien forma parte de la botana si no construimos una izquierda capaz de reírnos mejor dediquémonos a ser de derecha que es mucho más aburrido y solemne chinga y Maxi Maximiliano Maximiliano y el imperio tengo uno aquí y uno acá este este y entonces el imperio y los generales franceses y las matanzas en Sinaloa terribles tierra quemada y el más cruel de todos los generales franceses asesino Dupin famoso porque se habían robado los manuscritos de la biblioteca imperial en Pekín en la guerra contra los boxers con una fama de asesino y gánster hasta Maximiliano pensaba que era demasiado este y Querétaro la batalla de las batallas como diría Saddam Hussein la madre de todas las batallas que por cierto que por cierto Saddam Hussein no dijo eso pero no importa Querétaro y los chismes y los contraataques y los contragolpes y el cerco que no se sostiene y los ejércitos mexicanos de la guerrilla que avanzan y los franceses que se van desgastados y el mito de las minas de oro de Sonora porque conté todo el libro tiene 230 capitulitos porque quería contarlo todo y para eliminar un capítulo ufa tuve que hacer huelga de hambre durante dos días para quitarlo porque quería contarlo todo y el resultado es desde mi punto de vista como escritor un libro de una tremenda empatía o sea la cercanía hoy hablan el nigromante y veo un rostro veo su discurso enloquecido en Mazatlán cuando cuando bombardean los franceses Mazatlán a través de una goleta y un barco el nigromante este les dedica en la plaza de Mazatlán un discurso loco 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 donde dice los franceses son un pueblo culero que no inventó no inventó el vino eso lo inventaron los romanos y además son un pueblo de cornudos todos les ponen los cuernos a sus esposas y a la inversa y además tú dices está bien el nacionalismo no está mal pero este pinche nacionalismo apache está muy potente mi estimado Ramírez Arias el nigromante vuelven a tener rostro ya no son nombres de calles ya no son piedra ya no son estaciones de metro es un Juárez que cuando llega huyendo hacia el norte a Chihuahua las damas progresistas de Chihuahua le dicen queremos invitar un baile señor presidente no más que el presidente lleva seis meses sin cobrar su salario y Prieto en nombre de Juárez responde el presidente declina y cuando lo presionan las damas progresistas porque son progresistas son de Chihuahua chingán quien les va a decir que no le dice es que tiene unos agujeros de este tamaño en sus botas y entonces las damas progresistas haberlo dicho le regalan unas botas a Juárez y Juárez baila once horas hay tres crónicas de ese baile afortunadamente baila ¿qué? baila zaraos baila cuadrillas las que pasan por el medio baila polcas baila pasodobles ¿no? y baila habaneras porque en todo el país se cansa se canta si a tu ventana llega una paloma trátala con cariño que es mi persona que es la canción Juarista ¿no? en la huida hacia el norte once horas es ese Juárez y no la piedra no la estatua no el bronce no el retrato verdoso detrás del escritorio del ministro priista y es nuestro pasado nuestro por derecho pleno lo ganaron ellos para nosotros esa generación de liberales progresistas nos dio patria muchas gracias aplausos gracias Paco por compartirnos esta obra tenemos unos minutos para intercambiar ideas con el autor tienen 30 segundos y no me voy a fumar si muchas gracias Paco por toda esta ilustración de muchos aspectos que habíamos en parte pero no mucho más ricos porque son vivos quería preguntarte algo acerca de la reivindicación que estamos viendo ahorita de ciertos personajes que no son tan representativos de la verdad entonces en tu obra en ese periodo que nos dices de Fidio Díaz sí Díaz es un militarote no tiene una formación al revés que los otros liberales que son periodistas poetas satíricos tribunos Porfirio es más que nada un militar disciplinado y continuo en el combate son sus mejores años al final en el último periodo mientras las tres divisiones Sinaloa Jalisco Michoacán y la división del norte de Escobedo van confluyendo hacia Querétaro hay un conflicto con Díaz que quiere convertirse en el triunfador tomando después de Oaxaca la Ciudad de México es un conflicto menor no estalla gracias sobre todo a la prudencia de Escobedo que no quiere introducir fisuras en el frente liberal pero hay algo que ahí empieza a gestarse que no me gusta nada que es Díaz empieza a manipular la historia hay diferencias entre sus memorias sus partes militares y los partes siendo presidente y las biografías apologéticas básicamente tratando de quitarle importancia a Escobedo y atribuírsela a sí mismo pero no es una figura del esnable ni mucho menos tiene una veta oportunista es un militar no tiene demasiadas luces conduce sus campañas del sur con cierta gracia su fuga en Puebla es una hazaña lo menos muy divertida aunque hay ciertas sombras de duda yo ahí registro todo no tomo partido cuento lo que se sabe y lo que se dice diciendo esto se dice pero no hay certeza para afirmarlo lo terrible de la recuperación de Díaz es que recuperan al otro Díaz al Díaz dictador en nombre de Progreso construcción de ferrocarriles modernidad y había que recordarles que el día en que se celebró el centenario en la Ciudad de México puso ocho mil focos de colores en el centro ocho mil focos eléctricos en el centro de la Ciudad de México pero ese mismo día mandó a dos batallones de la policía a que sacaran a patadas del centro a tres mil pobres porque afeaban el centro de la ciudad el que no tenga esta imagen de la dictadura de Díaz o que no sepa la manera como se comportó el gobierno de Díaz con los yaquis y los mayos o con los mayas en Yucatán tiene una imagen absolutamente distorsionada para mí este es un viejo debate modernidad y progreso eficiencia técnica aplicado en estricto ausencia de rigor ético pues este Himmler era muy chingón porque inventó unas duchas que mataban millares de judíos por día era eficiente en el asesinato masivo si no pones por delante asesinato masivo lo que te queda es la eficiencia y la eficiencia porfiniana es la dictadura es la eficiencia de una dictadura sangrienta comprometida con los peores intereses internacionales y sobre todo comprometida con una casta de varones que le ronca leer a Carleton Bills hoy en nuestros días la biografía de Porfirio que está desaparecida no es un libro que nadie publique entre las instituciones oficiales te da retratos de época muy fascinantes como por ejemplo un gobernador de Hidalgo que prohibió que se bebiera agua en las plazas de los pueblos porque era el mayor productor de pulque de la zona este es un retrato mexicano aplicable a nuestros días yo lo quiero mucho a González Ortega al tinterillo era pasante de abogado era poeta satírico antirrítico come curas muy chingón por cierto y su fortuna es la fortuna de haber dirigido el ejército liberal en los momentos claves de la guerra de reforma aunque no participan a toda la de Guadalajara porque se la cocinan sus subalternos Valle y Zaragoza si el éxito de Silao y Calpulalpan está en sus manos pero además la defensa de Puebla del 63 me quito el sombrero el conflicto con Juárez es tremendamente doloroso sobre todo porque cuando lo analizas en corto y lees todo lo que hay sobre las dos versiones las dos visiones el conflicto con Juárez es que en un determinado momento González Ortega dice Juárez renuncia Juárez está en paso del norte aislado totalmente no hay posibilidad de reunir al Congreso entonces se supone que termina el periodo constitucional y lo tenía que sustituir el presidente de la Suprema Corte pero todo es muy confuso porque también terminó el periodo del presidente de la Suprema Corte que es el propio González Ortega o sea Juárez renuncia y tú también y entonces ¿quién sucede si no hay elección? entonces Juárez amparado en la necesidad de mantener el frente único rompe con González Ortega y con cuatro o cinco figuras claves de la revolución liberal quizá la ruptura más dolorosa es la de González Ortega pero también es muy dolorosa la ruptura con Prieto que había sido el gran cronista del movimiento y fiel amigo y compañero de Juárez en Paso del Norte cuando uno analiza las partes los dos tienen razón y no dejan de tenerla y hay un comportamiento muy injusto de parte de Juárez contra González Ortega en el que debió haber claramente olvidado y reconciliado tal como haría con Prieto más allá de sus defectos personales o no por ahí hay calumnias sobre todo del yerno de Juárez que tiene una lengua viperina y que se dedica a decir que si González Ortega estaba en el exilio andaba de potañero o no chinga muy su gusto a estas horas en general los liberales eran bastante puritanos en términos de vidas sexuales se conocen pocas historias de doble vida pero yo le tengo una gran estima a González Ortega y trato de contar de la manera más ecuánime y que el lector haga su juicio de valor el conflicto con Juárez y la ruptura ¿qué tal? te quería que por favor nos hablaras de los historiadores falsos que hay ahorita que escriben libros y que saben exactamente todo lo que pensaban los historiadores bueno los personajes importantes y que se sacan de la manga todos sin preferencias sin hacer un análisis político con nombre y apellido ¿no? si, si, si con nombre y apellido si vamos a darles démosles Catón Catón es prodigioso de repente agarro dos páginas de él y encuentro 17 errores no interpretaciones que a mi juicio son equivocadas no errores como por ejemplo decir y lo recibió con bata ¿cómo chingas lo sabe si no hay una crónica en primera persona si no hay testimonios y los únicos testimonios que quedan son del contenido de una conversación ¿de dónde se sacó la pinche bata? ¿no? esta ligereza no me molesta bueno si te lo quieres imaginar con bata pues órale ¿no? pero tres párrafos más adelante dice que Juárez vendió al país de esta no bueno de veras de veras son muy reaccionarios y muy mediocres como historiadores muy muy mediocres y muy y muy y muy y muy reaccionarios Martín Moreno es de dar vergüenza si tiene un ayudante que estudia la historia por él que cambie de ayudante porque el que tiene vale para pura madre el que tiene vale para pura madre es de una irresponsabilidad de una frivolidad y además escribe de la chingada entonces este etc ah son su negui toda esta pinche recua el único que 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 como historiadores medianamente respetables es Tello el de las cañadas el famoso hombre que para contar la historia la revolución zapatista son las fuentes de gobernación la primera parte de la biografía de Díaz es francamente buena pero se acaba de escribir un libro sobre Maximiliano y dice no mames se te ve el pinche plumero colega se te ve las plumas saliendo de la parte trasera del pantalón pues no ah está muy 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 prostituido el mundo de los historiadores Balín reaccionarios ya no hay defensores de la historia de bronce la historia de bronce ya ni siquiera está de moda a Krause yo no sé pero la última vez que leí algo suyo es cuando era yo joven y era muy pendejo para leer hay que ser muy pendejo para leer a Krause este ya me corregí con el paso de los años no que queda pues bien poco hay una nueva corriente de historiadores jóvenes interesante serios estudiosos en profundidad el único problema estaban agarrando temas muy chicos no tienen dimensión y en estos momentos se me dijo hay que contar las grandes historias no me digas que llegó mi libro Betty no bueno pero ahora darás explicaciones por qué no llegó mi libro sí hola gracias por la conferencia ah bueno continuando con la pregunta ajá entonces ¿qué nos recomendaría a usted para que pudiéramos ser críticos sobre lo que leemos de historia o sea ¿cómo si quieres entrar al corazón del 19 a la etapa de la reforma léete Patri no hay ninguna duda porque además es un libro abierto ¿abierto en qué sentido? en el sentido de que en determinado momento hay una nota de pie de página que dice lo mejor que hay escrito sobre esta época es esto y no estoy de acuerdo con este y esto otro pero aquí están estas versiones o sea a mí me gusta que los libros de historia no sean puertas cerradas no se trata de tener una hipótesis agarra de la oreja al lector y llévalo y por lo tanto escribes demostrativamente de tu hipótesis original no a mí me gusta contar la historia y que el lector la dude la crea o no entonces hay una referencia continua los capítulos el capítulo sobre los amores de Carlota yo me río y se nota que me río pero al final hay una notita de pie de página diciendo aquí hay estos 40 libros sobre el tema los más sólidos son estos estos son cúmulos de chismes no tienen y además falsos no tienen ninguna trascendencia o sea que el libro te abre puertas para la etapa de la reforma para la etapa de la revolución la nueva historia de la revolución mexicana que hicieron ayúdame Salmerón y Felipe Avila es chiquitito y está muy bien es una guía de lectura y para la independencia la primera etapa yo creo que lo mejor es lo que yo escribí sobre el cura Hidalgo y sus amigos y el libro de Granados que tiene un nombre horrible México a la hora de Haití porque compara el levantamiento de los esclavos haitianos con el inicio de la independencia mexicana que es muy sólido y luego te remita a fuentes secundarias hay una gran biografía de Hidalgo no es disponible tienes que irla a buscar en bibliotecas o en librerías de viejo pero hay una y ahí está o sea son libros que te abren puerta para otras lecturas los trabajos sobre Zapata que está publicando la editorial ERA para contar la versión zapatista de la revolución están muy bien documentados siempre hay material de calidad pero sobre todo lo que hay es capacidad crítica si algún pedido te interesa en particular empieza por el libro que te abra fuentes contradictorias y te diga bueno esta es la visión del autor que está íntimamente vinculado los liberales rojos emocionalmente quieres una visión conservadora aquí la tienes hola hola bueno ahí está bueno dos preguntas una muy rápida ¿hasta dónde va a abarcar Patria? porque dice que van a ser varios nombres ¿hasta qué etapa o qué momento histórico va a abarcar? y la segunda pregunta no sé si es propia de esta plática de este libro pero estamos en el Cientestav y aquí es un quehacer científico y una pregunta que siempre me he me he hecho es este grupo que acompañó a Porfirio Díaz que diseñaba a los científicos ¿por qué le dicen a los científicos? ¿qué responsabilidades tienen en todo lo que ocurrió en esta dictadura? y no sé si usted no sé usted qué piensa acerca de las consecuencias de este grupo no sé si le hizo mala fama a los científicos después de esto etcétera no los llamaban los científicos por la misma razón que en la lucha libre hay rudos y científicos los militares eran los rudos los de traje corbata y chalequito de tres piezas manipuladores económicos eran los científicos positivistas este menos autoritarios y liberalotes más tranzas y metidos al business y al negocio Ramón Corral es el más claro ejemplo vicepresidente con Juárez miembro destacado junto con Limantur y compañía de los científicos y asesino de Yaquis en Sonora o sea que de científicos nada la primera pregunta sobre Patria Patria es un continuo no son tres libros es un continuo empieza con la revolución contra la última dictadura de Santana y termina con la entrada con la entrada en júbilo de Juárez a la Ciudad de México en 1867 después de haber fusilado a Maximiliano en Querétaro son esos 14 años por razones técnicas está dividido en tres volúmenes no tomos volúmenes el primero ya salió el segundo sale dentro de un mes el tercero sale dentro de tres meses pero es un mismo libro hola gracias hay una frase que recuerdo bastante que es la de a la patria no se le cobra reconocida o el lema del gobierno o la firma del gobierno que es su red efectivo no reelección considero que la más óptima para esto es la de a polvo yo prefiero la de Negrete cuando dice la patria es primero esta idea de poner por delante los intereses del conjunto los intereses de la nación sobre los intereses particulares es muy interesante pero hay una frase que quizá me dominó durante toda la escritura de este libro que es una frase del poeta guatemalteco de Torrené Castillo que oí en 68 poco antes de que se iniciara el movimiento cuando nos dio una lectura en la facultad donde yo estudiaba y la frase dice y llévensela para su casa vámonos patria a caminar yo te acompaño vámonos patria a caminar yo te acompaño es bien bonita ¿no? con esta idea de lo colectivo y lo individual vamos a fumar soy bíblico soy ilustrado puedo estar hablando diez horas sobre sobre el liberalismo armado contando anécdotas describiendo historias menores y mayores pero es más divertido leerlo a uno que tener al autor tirándose un rollo ¿no? sobre todo cuando el autor quiere irse a fumar gracias vamos a dejar un dramaturio en los estudios gracias